El gobernador del estado, en nombre del pueblo veracruzano, entregó la medalla Adolfo Ruiz Cortines al magistrado Guillermo Iberio Ortiz por sus destacadas acciones en beneficio de la patria. En sesión solemne del Congreso, el mandatario reconoció la labor profesional del hoy condecorado, quien como ministro fue parte del más alto tribunal de la nación por más de 17 años de ejercicio. Un veracruz destacado en el debate de la corte, resultado del estudio y del trabajo en los temas de su competencia. Es motivo de enorme satisfacción y orgullo que el Honorable Congreso del Estado haya aprobado otorgar esta condecoración al ministro Guillermo Ortiz Mayagoytia. Son los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial quienes hacen garantizar la independencia e imparcialidad en la impartición de justicia frente a los otros poderes. En la conmemoración del 42º aniversario luctuoso del presidente Adolfo Ruiz Cortines, el ejecutivo estatal reconoció las tres iniciativas de reforma constitucional recientemente enviadas al Congreso del Estado para expedir la legislación en materia anticorrupción. Como gobernador de Veracruz, le expreso a usted, señor ministro, mi mayor admiración por su trayectoria como gran jurista e impartidor de justicia del Poder Judicial de la Federación y por las importantes tareas que desempeñó. En este sentido, subrayó la iniciativa para crear al sistema estatal anticorrupción, eliminar el fuero a servidores públicos, así que la de la instauración de un comité coordinador anticorrupción que habrían de coordinarse con su par en el ámbito federal. Al tiempo, recalcó la armonización de legislación local con las reformas recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión en materia federal.